Les presentamos las noticias de hoy viernes 2 de septiembre. Puerto Barrios, el Ministerio Público informa la Fiscalía contra el delito de extorsión. Con el apoyo de la Policía Nacional Civil, realiza 20 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en los departamentos de Guatemala, Santa Rosa y Puerto Barrios. Esta diligencia se realiza con el objetivo de recolectar evidencia que contribuya a fortalecer las investigaciones en curso, así como ejecutar órdenes de aprehensión. Capturado por Hurto En la colonia Las Palmeras, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios y Zaval, José Antonio Palencia Mendoza, de 30 años, fue capturado por investigadores de Dipanda. Está acusado de hurto, según la orden emitida por un juzgado de este departamento. Presunto coyote es capturado. Trasladaba a cuatro salvadoreños. En el kilómetro 85 de la ruta CA-1 San José a Catempa, Jutiapa, agentes de la comisaría departamental capturaron a Ronnie Mauricio Mendoza, de 55 años, quien trasladaba al bordo de una camioneta a cuatro salvadoreños, tres de ellos menores de edad que ingresaron al país sin cumplir los requisitos migratorios, por lo que fueron remitidos a su país de origen. Capturan a dos hombres por balacera que fue grabada en El Progreso. Dos hombres fueron aprendidos en San Agustín, a Casahuastlán, El Progreso, sindicados de ser presuntos responsables de una balacera en la que murió una persona. La Policía Nacional Civil informó que el ataque armado también resultaron dos personas heridas. La tasa de desempleo en Estados Unidos sube al 3.7% en agosto. El desempleo en Estados Unidos aumentó en agosto en 344 mil personas hasta alcanzar los 6 millones, lo que se hizo subir la tasa de desempleo dos décimas hasta el 3.7%, según datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales. Los bomberos municipales informaron que un ataque armado dejó dos personas muertas y dos heridas. De acuerdo con los socorristas, entre los heridos hay una niña. El hecho ocurrió en el sector 3 Manzana H de la colonia, el Búcaro, zona 12 de Villanueva. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Telecruz para Isabalencetv y Radio Fé Love.